Ok, colega Cira Mi anzionete de la Hola, colega Cira Gautita Soy Marfa León Abojado Mi anzionete de la Mi anzionete de la Mi anza Tuks El El Ahora vamos a poner un trozo de ríos, para que se vean los ingredientes. Vamos a poner la deuda. Ahora vamos a poner la deuda. y 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 Masako. Masako, masi, te uja tirgostu de, nomos opimanta, haluk tirgostu. Né, aymanos votu, hakoala hotu, colega sirah, soaring manehela, izbombay mushanesha, izsoaring manehela. Ida ne, hao tu taiz, ah, tene pali colega sirah, hao tu taiz, deho ne, tambe deho ni mina barakalai. Nibeta ten se por sija taiz, tiya. Maksud niya, hao tu taiz, tiya sete be, deho ni mina ne. Homo salua tiya, hao halua te colega sirah, hua jeti, koli atu fuga deho ne. Asi, ti mina lai. Son táiz, ce母 nto se posa. Menza בu ne zés boku tiktu wada mana. Thiago prejuang min sand extrêmement uja jela ga e. Imanza siz Nse потav onas lish i cheesy boku 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 k booking li su boku 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 boku. 1 tonelita de smoothing 1 tonelita de smoothing Sos a tahanan ya, de la menta tan salsas a tahan bá. En la hora, tono molho tomate. Sos a tahanan ya, de la menta tan salsas a tahan. Miedo de la menta tan salsas a tahanan. Algo de la menta tan salsas a tahanan. Podremos hacer los ingredientes que dure la menta tan salsas a la sangre y quede el perno. Mis ingredientes es un insecto para la menta tan salsas a tahanan. un edificante sale muy'llas agarrar lezillon lezón lezón lezgar y manos botnos tuirba que les colegas irán oye entró se manos bottau ten horlo a tema nos bot colegas irán hay túngo aquí cuándo ¡Gracias! ya no les he puesto ya no les he puesto y 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